¿Qué tal amigos de Retiro? Bueno, en esta semana os vamos a contar una patología que por desgracia vemos de manera bastante frecuente en la consulta veterinaria, que es la ceguera. ¿Qué tal amigos de Retiro? Por ejemplo, una diabetes mellitus puede provocar una catarata de manera abrupta y produce una ceguera o una hipertensión sistémica puede producir un desprendimiento de retina en gatos, por ejemplo. Las cataratas, comúnmente ya todos conocemos esa opacidad de la lente que está dentro del ojo, que es el cristalino, bueno, pues se opacifica e impide que la luz entre y por tanto nuestros animales van a ir perdiendo visión de manera progresiva, es lo habitual, ¿vale? Aunque en ocasiones hay determinadas cataratas que pueden aparecer de manera rápida. Luego hay otras patologías como pueden ser de retina, ¿vale? Estas son un poquito más difíciles de tratar, ¿vale? Pueden aparecer fallos progresivos de la retina, lo que se denomina una atrofia progresiva de retina, ¿vale? O podemos tener cambios abruptos en la retina, como por ejemplo el desprendimiento de retina. También tenemos otras patologías oculares como el glaucoma, que a largo plazo va a acabar o puede acabar en ceguera o en disminución de la visión. Y otra serie de problemas como por ejemplo neurológicos, es decir, enfermedades del sistema nervioso central que pueden acabar también en ceguera. Pues en las fases iniciales es muy difícil de notar, ¿por qué? Porque suelen desarrollar o empiezan a sacar un sentido que con la domesticación se ha ido perdiendo, que es el olfato, y es más difícil de ver para sus cuidadores, ¿vale? En gatos fundamentalmente es bastante más difícil, sobre todo es, bueno, pasa muy desapercibido. Los gatos suelen enmascarar muy bien determinadas enfermedades, entre ellas también los problemas oculares, ¿vale? En perros en las fases iniciales pues podemos ver cómo se asusta, por ejemplo, si tenemos una pérdida de visión de uno de los lados, cómo se asusta cuando un perro se acerca por ese lado o incluso demuestra comportamientos agresivos, ¿vale? En otras ocasiones podemos ver cómo jugando con él a la pelota vemos que se va en dirección contraria, ¿vale? Cosa que antes no hacía y cuando ya es bastante más evidente, pues podemos ver cómo se niega a bajar escaleras o a subir, cosa que antes tampoco hacía o inclusive pues se choca. Si es una pérdida de visión progresiva, la mascota se va adaptando y va creando su espacio, o sea, su mapa mental en su cabeza, de tal manera que el domicilio se lo conoce a la perfección. Entonces, salvo que cambiéis alguna cosa en el domicilio, algún mueble, o pongáis algún otro objeto que antes no estaba, es raro que se suelan chocar, ¿vale? Ya os digo si esto es progresivo. Si es de manera abrupta que pierden la visión de manera abrupta, sí que hay un cambio de comportamiento muy evidente y soléis acudir a consulta tal cual mi perro se ha quedado ciego. Lo mejor es acudir a un veterinario especialista en oftalmología para que haga una exploración oftalmológica y en determinados casos pruebas. Por ejemplo, una prueba de retina, una electroretinografía que nos va a ver exactamente cuál es la actividad de la retina, una prueba de obstáculos, una exploración ocular completa. Tranquilidad, acudir a un centro veterinario, a un especialista en oftalmología para que confirme o no confirme la aparición de vuestras sospechas. Bueno amigos de Retiro, espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier cosa ya sabéis que podéis contactarnos. Un abrazo.